Bienvenidos nuevamente a un cortado con Santi Magnin. Edición número 33, miércoles 2 de junio del 2021. Creo que es la 33, sí, vamos a verlo. La 32 fue el 26 de mayo, sí, sí. Cortado número 33. Tenemos un montón de preguntas históricas que habían quedado en los tuits anteriores. Como si tengo una propiedad captada y el dueño decide adquirir la propiedad. ¿Eso aumenta o disminuye la cantidad de consultas? Cuando vendo un terreno, ¿debo pedir a los vendedores las escrituras, el plano, no entregarlo a los compradores? ¿Por qué los compradores le dan pelota a la mesa de polémica en el barbo, a la tapa del diario para tomar decisiones de compra y no a los referentes de la industria que somos nosotros? Cuando compartiste el negocio, ¿hacés una exclusiva a tu colega? Cinco, ¿qué herramientas sugiero para mejorar los procesos con la fidelización del cliente post-venta, etc.? Vamos con esas cinco primeros. Uno, si tengo una propiedad captada y el dueño decide alquilar la propiedad. ¿Eso aumenta o disminuye la cantidad de consultas? Pregunta SQL. Bueno, la verdad es que sin lugar a dudas disminuye la cantidad de consultas porque vender una propiedad alquilada siempre es muchísimo más difícil que vender una propiedad vacía. Ni hablar que sobre la propiedad vacía vos podés hacer fotos de fotógrafo y después poner un render con amoblamiento virtual encima. Por lo tanto, esa va a ser una foto de portada en los portales inmobiliarios muchísimo más interesante. ¿Cómo va a ser más interesante esa foto? Va a ser más cliqueada en los listados. Por lo tanto, el CTR, el click-through ratio de la cantidad de clics sobre impresiones de tu anuncio va a ser más alto. A mayor CTR, el anuncio con ZonaPro, MercadoLibre, ArgenPro, etc. Consideran que es un anuncio más relevante. Por lo tanto, lo muestran más arriba ante igualdad de anuncios. Por lo tanto, te va a generar más consultas, directamente más consultas que esté vacío o que esté con inquilino. Pero, sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que a igualdad de consultas, es muchísimo más difícil vender una propiedad alquilada que una propiedad sin inquilino. Primero, por disponibilidad. El inquilino te va a decir, sí, se puede mostrar el domingo a las 3 de la tarde. Nada más. No, pues yo trabajo de lunes a sábado, solamente puedo el domingo a las 3 de la tarde. Por lo tanto, te están alquilando la mayor cantidad de las consultas. No se van a poder convertir en visitas presenciales, lo cual es una desgracia. Y segundo, no va a ser el inquilino ninguna de las cosas que vos le pidas. Como por ejemplo, nosotros sugerimos que en el proceso de tasación se haga un informe de homestaging con sugerencias específicas de cómo se tiene que mostrar la propiedad para que se maximice la probabilidad de vender. No es que te vas a asegurar que se vende, pero se maximiza la probabilidad de venta. ¿Cómo se maximiza la probabilidad de venta? Neutralizando ambientes. Es decir, diciéndole al propietario, sacame la bandera de boca, la cruz de Jesucristo y no sé qué otra cosa política y el cuadro de Cristina o de Macri o quien sea, sacamelo por favor, porque tenemos que hacer a la casa lo más neutral posible para que las mayorías se imaginen viviendo en esta casa. Si vos tenés un inquilino, eso no lo vas a poder hacer. Así que a igualdad de consultas es mucho más difícil vender una propiedad alquilada que sin alquilar. Pero lo más grave de todo, o igual de grave, o más o menos igual de grave, es que te va a generar menos consultas la propiedad porque va a ser menos atractiva en los portales inmobiliarios. Así que tenés dos cosas que juegan en contra, en contra, en contra de tu comercialización Ezequiel. Hacé todo lo posible para que no se alquile la propiedad, para que te den al menos 3-4 meses para venderla. Y si no se vende, que la alquilan y que se la den a otra inmobiliaria. Ya fue, chau. Pero no hagas la gilada que yo veo muchas veces de poner un cartel de vende o alquila. Si pones un vende o alquila, cualquiera sea el ticket de la propiedad, se va a alquilar más rápido que venderse. Porque inclusive nosotros que tenemos un tiempo de venta súper rápido, no vendemos tan rápido como se puede alquilar una propiedad. Una propiedad de un monambiente, dos ambientes o tres ambientes, en un barrio consolidado de Capital Federal, es decir, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, se alquila en un día literal. Se publica, en una semana se filtran las consultas, se muestra un solo día, ese día se reserva y se termina el alquiler. Un día. Después de cuatro o cinco ambientes, seis ambientes, puede tardar un poquito más. Pero es cuestión de semanas, no es cuestión de meses. Y la comercialización en una venta, con mucha suerte y viento a favor. Es decir, si elegiste una buena inmobiliaria, tardás meses. Por lo tanto, siempre un vende o alquila va a terminar alquilado. Y una vez que se alquiló, que se haya alquilado, va a jugar en contra de la venta. Por lo tanto, no tiene sentido un dueño. Y además que tampoco tiene sentido, perdón que nos vayamos por las ramas, pero esto es más filosófico. No tiene sentido un vende o alquila nunca. Porque, ¿cuál es la necesidad del propietario? ¿Vender la propiedad o alquilar la propiedad? Hay que sentarse con el propietario y ver de verdad cuál es la necesidad. No existe ningún propietario que tenga una necesidad mixta de si se vende, se vende y si se alquila, se alquila. No. En general, cuando pasa eso, es que están probando precio en la venta, que es un delirio que nadie va a validar. Por eso hacen vende o alquila, por si algún gil, que no existe, va a pagar 200 por lo que vale 150. Con 154.000 propiedades en venta y solamente 1.500 ventas por mes, claramente nadie es tan gil como para comprar una propiedad en 200 cuando vale 150. Por lo tanto, el inmobiliario va a trabajar totalmente al pedo, no va a cobrar un peso y solamente va a alquilar la propiedad. Por ejemplo, yo no hago alquileres. Así que cuando alguien me dice, che, pongámosle vende o alquila, yo me siento, dedicamos un ratito a ver si lo quiere vender porque tiene una necesidad dineraria o lo quiere alquilar porque le quiere sacar una renta. Y si lo quiere alquilar, le recomiendo otra inmobiliaria y chao. Muchas gracias Ezequiel por la pregunta. Otra pregunta de Janina. Cuando vende un terreno, ¿debo pedir a los vendedores la escritura, los planos, entregárselos a los compradores? Porque en la escribanía nunca le pidieron a los vendedores, ¿debo hacerlo yo? ¿Debo yo entregar la documentación a la escribanía? Bueno, no sé si me termina de quedar clara la pregunta, Jani, pero sí, ayer estaba hablando con Jazmín, que es una corredora inmobiliaria de inmobiliarios, de un tema relativamente parecido. Y es, ¿de quién es la responsabilidad sobre la documentación en una compra-venta? Lo que yo sugiero que hagan todos, que es lo que yo hacía, por eso estoy diciendo lo que yo hacía cuando estaba comercializando propiedades de primera mano y no estaba liderando corredores que están comercializando propiedades, es, yo tengo copia, copia de toda la documentación desde el día menos uno. ¿Qué quiero decir esto? Yo voy a hacer una pretasación, informo la documentación que requiero, entre la pretasación y la tasación, me hago con la documentación para ver si la propiedad está en condiciones de ser vendida. Una vez que se capta, yo ya tengo copia de la escritura traslativa de dominio, inclusive hasta la última página donde figura el número de matrícula para yo poder pedir informes de dominio sobre esa propiedad. Capto la propiedad, se publica la propiedad, en ese momento estoy pidiendo informes de dominio, informes de inhibición, de dominio sobre la propiedad y de inhibición sobre los propietarios. Si esos informes me dan bien, en menos de una semana yo ya tengo todo el paquete completo de documentación, la escritura, el reglamento de copropiedad, el plano de subdivisión y mensura, etcétera, etcétera. Tengo toda la documentación en orden, copia digitalizada, la pongo en mi sistema de gestión, ¿está bien? Entonces cuando viene un interesado y reserva la propiedad, yo le doy una copia digitalizada o impresa de toda la documentación. Sin embargo, la escribanía, cuando haga el estudio de títulos previo a la escritura traslativa de dominio, va a pedir la documentación en original, específicamente la escritura traslativa de dominio en original. Esa escritura yo sugiero que no la agarremos nosotros. Yo lo he hecho alguna vez, alguna vez he recibido una escritura traslativa en original y la he llevado a la escribanía para facilitarle la vida al cliente. Entonces lo que yo sugiero es, en principio díganle al cliente vendedor que el vendedor tiene que llevar la escritura a la escribanía. ¿Por qué? Porque si se pierde, después hay que pedir un segundo testimonio en la escritura y tarda un montón de tiempo y se puede caer la operación por eso. Si se pierde o te lo chorean o lo que fuese, y tenés una responsabilidad innecesaria cuando la responsabilidad es del propietario vendedor llevárselo a la escribanía. La escribanía a veces te lo pide antes de hacer la escritura o el mismo día de la escritura traslativa de dominio. Y por eso nosotros también tenemos un checklist para el día de la escritura. Y acá vamos a verlo, si lo encuentro acá rápido, les cuento muy brevemente para agregarles valor. Me parece que sí que es esto. Lo que nosotros llevamos a la escritura. Y además de este checklist, que por ejemplo nosotros a la escritura tenemos una hojita en la cual vamos tildando las cosas. Para no olvidarnos nada nosotros y para también lo que corresponda de esto, de la parte vendedora, recordárselo previamente a la escritura para que caiga el día ese con toda la cosa en orden. Llaves de la propiedad, reserva y refuerzo los documentos y la guita, si la guita vos la estabas reteniendo. Todos los papeles que tengas en el bibliograto de la propiedad o digitalizados, por ejemplo la factura de los servicios, AIS, ABL, bla, bla, bla. Almohadilla para contar los billetes, gomitas elásticas para separarlos, idealmente de colores para separarlos, tipo esta parte es para la inmobiliaria, esta parte es para la escribanía, esta parte es para el acreedor, esta parte es para el vendedor. Cambio en dólares, porque siempre pasa siempre lo mismo de tipo, che, hay que pagar 4.280 al escribano. Uh, yo tengo todos de 100, no se preocupen, acá tengo 5 de 20, dame esos 100, de estos 5, dale 4 al escribano. Factura por nuestros honorarios, talonario de recibos y talonario de pagarés. ¿Por qué un talonario de recibos y uno de pagarés? Porque muchas veces estás en la mesa de la escritura y faltan mil dólares. Y ninguna de las dos partes dice, uh, no, me faltaron mil dólares, no sé qué, y quizá vos no lo podés resolver dándole vos un préstamo en el momento de mil dólares a uno de los fulanos para que resuelva la operación y se haga y te deban los mil dólares para más adelante. Bueno, quizás la parte vendedora le firma, la parte compradora le firma un pagaré a la parte vendedora o eso es para el pagaré. Por eso tenés un talonario de pagarés, para que le firmen en el momento, tipo, te voy a pagar mil dólares, pum, listo, chao. Y resolvé la operación y se firma y listo. Y un talonario de recibos porque quizás queda alguna cuenta por afuera, como no sé, sí, yo te voy a pagar los, no sé, te pago los gastos ahora de A, B, L, A, no sé qué, del mes que viene para hacer, no sé, una contrapretación contra no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces se firman un recibo porque la escritura traslativa de dominio es recibo de la operación. Si vos pagas algo por afuera tendría que haber otro recibo que diga, che, estoy recibiendo, pero por ejemplo los servicios y todo eso están dentro de la escritura porque la escritura dice que se está entregando la posesión de la propiedad, que se está entregando la propiedad sin deudas. Por lo tanto las deudas se cancelan, las retiene el escribano el día de la escritura, ¿está bien? Pero si hay algún tema por afuera, está bueno tener el talonario de recibos para decirle, che, pero dale 10 lucas y yo acá firmamos un recibo, vos le firmás a él que recibiste las 10 y ya queda el tema solucionado. Entonces de esa forma le pones como un moño a la situación. Después una lapicerita con el loguito nuestro para regalar y un regalo para cada cliente. Ese es el checklist que nosotros tenemos en la escritura. Y esto, perdón, pero me fui quizás por la rama como hacemos siempre, pero la pregunta Janina tuya era si debías o no llevar la documentación a la escribanía. Es una responsabilidad de la parte vendedora. Ponete a disposición para poder hacerlo vos, pero no asumas responsabilidades necesarias. Eso también yo hablo muchas veces, que quizás estás en el día de la escritura y el vendedor te dice, che, Santi, ¿no me acompañás al banco que está acá a 5 cuadras a llevar la plata a depositarla? Yo digo que no. Mirá si te voy a acompañar. A ver si en 8 horas nos cagan a palo porque tenés 200 lucas verdes encima. No es mi responsabilidad. O sea, obviamente si es mi amigo quizás lo acompaño, pero si es un cliente cualquiera yo le digo que no de la mejor forma posible, pero es una responsabilidad que ya no te atañe. Tu responsabilidad era cerrar la operación y llegar hasta ese momento de la operación. Y por eso tenemos un checklist previo a la operación. Y por eso tenemos una ficha de negociación para que todos esos temas se resuelvan antes. Por ejemplo, si a la persona le da miedo caminar las 3 cuadras sola, que lleve a su sobrino grandote de 2 metros gordito, que camina al lado de ella y listo. Y tiene a alguien que lo acompañe a las 3 cuadras, pero eso se ve en el checklist previo para ver qué temas quedan por resolverse antes de la escritura. Gracias Janina por la pregunta. Espero haber respondido a pesar de que como siempre nos vamos un poquito por las ramas. Muy brevemente. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en vivo. Si no, le metemos a las que tenemos del pasado. A ver, a ver. Buen día Nico Monte. Buen día Nati. Vamos Santiago Palma, número 1. Buen día Argentina Viar. Buen día Fede. Vamos Marcelo, buen día. Agus también. Gracias por tirar una pregunta ahí en vivo. ¿Qué opinan de trabajar solamente con segmento premium? Preguntan. Para tasar, ¿usan las tablas coeficientes más el método comparativo o homogeneizan y van al comparativo? Vamos con la pregunta de Agus, que es bien técnica, bien para inmobiliarios. Así le hablamos a nuestro target. Bueno, para tasar, ¿usan las tablas con coeficientes más el método comparativo o homogeneizan y van al comparativo? Bueno, esto depende, Agus, si tenemos comparables en precios de cierre recientes que hacen sentido con los valores de lista que seguimos viendo en la oferta. Y ahora voy a explicar un poco qué estoy diciendo con esto por si no se termina de entender. Y después de eso aplicamos coeficientes si la propiedad no se parece mucho. Si la propiedad se parece mucho ni siquiera hay que aplicar coeficientes. Si estoy comparando un octavo piso al frente, orientación norte, con otro octavo piso al frente, orientación norte, en un edificio similar, en un estado de mantenimiento similar, no tengo que hacer demasiada aplicación de coeficientes. Sin embargo, si tengo un precio de cierre de una planta baja lateral y estoy tasando el noveno piso al frente con vista abierta, tengo que aplicar coeficientes de homogeneización. Que nosotros aplicamos lo que dice el Tribunal de Tasación de la Nación, lo que se ve en las facultades cuando estudias la carrera de corretaje inmobiliario, que es por ejemplo, y creo que ahora vamos a grabar unos videos de TikTok para esto, de, no sé, un departamento al frente vale 5% más que al contrafrente, siempre y cuando el contrafrente no sea espectacular, estamos hablando de situaciones normales. Un lateral vale 10% menos que un departamento al contrafrente, un interno vale 10% menos que un contrafrente, orientación norte vale 5% más que orientación este u oeste, orientación sur vale 5% menos que orientación este u oeste. Después, a ver si me estoy olvidando algo más, pero lo vemos súper rápido, prometo no aburrirlos. Después nosotros, por ejemplo, ponderamos las superficies, es decir, si un departamento tiene hasta 30 metros cubiertos, lo ponderamos 10% arriba, que un departamento que tiene de 51 a 100 metros cubiertos, y después eso también va achicándose, hasta lo ponderamos 20% menos, si el departamento tiene 250 metros cubiertos o más, 10% menos si el departamento tiene 151 metros a 250 metros, 5% menos si el departamento tiene 101 metros a 150 metros cubiertos. Después, la superficie semicubierta, descubierta, bla, 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 la ponderamos 50% en galerías o lavaderos, que son semicubiertos, 0,33 un tercio del metro cuadrado cubierto en balcones tradicionales o balcones semicorridos o balcones corridos, y 0,20 en patios gigantes en pisos bajos y gigantes es relativo, depende del barrio. Por ejemplo, si estás tasando en San Cristóbal, Boedo, donde estás lleno de patios, ahí el patio quizá vale inclusive menos que 20, si estás tasando en Palermo, en Recoleta, Retiro, el patio puede valer mucho más que el 20%, entonces también tiene un twist de... eso es diferente. Después, por ejemplo, nosotros ponderamos en 1 a los cuartos y quintos pisos, y de ahí le restamos en los pisos bajos, segundo y tercero 5% menos, planta baja y primero 10% menos, y esto se va conjugando uno con el otro, por ejemplo, 10% menos por ser planta baja, 10% menos por ser lateral, una lateral en planta baja vale 20% menos que un cuarto piso al contrafrente, ¿está bien? Después 5% más para sextos y séptimos pisos, 10% más para octavos y novenos pisos, 15% más para un noveno piso o superior, siempre y cuando no sea el último piso. Si es el último piso y no tiene vista abierta ni nada demasiado espectacular, vale 10% menos que el cuarto o quinto piso por ser último piso, porque va a tener más calor en verano, más frío en invierno, problema de humedad, si hay una terraza arriba le van a estar pisoteando el techo, o sea que un montón de desventajas que le restan valor. Después orientación ya la dijimos, disposición ya la dijimos, entonces hay varias de esas cosas que nosotros ponderamos, pero acá lo más interesante, más allá de la ponderación que la vimos recién, que puede ser que agarra un poco de valor, es el criterio, la cabeza, tener cabeza para darse cuenta cuándo aplicar la ponderación y cuándo no aplicarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos base de precios de cierre, entonces estamos viendo por ejemplo se vendió Cheung 3 Ambientes digno en estado de mantenimiento regular, de 40 años de antigüedad, en edificio regular, se vendió en 90 lucas billete de cierre en la zona sur de Recoleta, cerca de Avenida Córdoba, 90 lucas billete, precio de cierre verdadero. En base a este precio de cierre, si publicamos un departamento exactamente igual a este, lo tendremos que publicar en 96 para venderlo en 90, 96 de lista, y acá entra el twist, 96 de lista, hoy, sigue siendo un valor diferencial, es decir, que te va a diferenciar de la oferta bestial que hay en venta, ¿qué quiero decir con esto? Si hay 154 mil avisos en zona prop y se venden solamente 1.500, 2.000 propiedades por mes, tenés que estar entre el 1, 2% más llamativo de zona prop, entonces con el precio de 96, valor de lista en realidad, con el valor de lista, para cerrar en un precio de 90, ¿te diferencias de los 154.000 avisos? ¿O estás en el promedio, en la masa de esas porquerías? Si estás en la masa, quiere decir que ya no vale más el precio de cierre que vos tenés, ¿qué quiere decir con esto? Que quizás los precios bajaron más rápido de lo que vos estabas calculando, entonces el 96 ya no sirve más, hay que estar en 89 para cerrar en 85, y si los precios siguen bajando vas a tener que estar más abajo en el futuro. Este ejemplo que acabo de dar es real, 3 ambientes cerca de Avenida Córdoba, regular todo medio Pelardi, se está cerrando en 90 lucas, departamentos muy chiquitos, de 40 y pico de metros 3 ambientes, que son casi 3 ambientes, casi 2, eso está en 2.000 dólares el metro más o menos en la zona sur de Recoleta, ¿está bien? 2 lucas al metro. Eso, precio de cierre, se está manteniendo en estos últimos meses, por lo tanto saliendo en 96 más o menos tiene sentido. Entonces ahí lo que harías es precio de cierre, tengo 90 lucas, debiera publicar en un 96 de lista, lo chequeo con los valores de lista, sigue haciendo sentido, sigo saliendo a la tasación en base a precio de cierre, ¿está bien? Creo que más o menos se entiende. Y por ejemplo, ese de 90 es un piso medio o último, ¿está bien? Ese de 90, 40 y pico de metros a 90, es un piso cuarto, quinto o último. Después si es una planta baja va a valer 10% menos, es decir, 9 lucas menos, vas a estar en 81 de cierre. Si es una planta baja, lateral va a valer 20% menos, vas a estar en 70 y monedita de cierre. O sea, 9.18 va a estar en 72 de cierre, por lo tanto tenés que publicarlo en 79. Si se fijan ahora mismo en zona prop, van a ver que en la zona sur de Recoleta, las plantas bajas laterales están en 70 y pico para ser cerradas en 70 más o menos. Así que se mantiene la ponderación, la ponderación tiene sentido en base a ese último o cuarto o quinto piso que estábamos viendo antes. Buen día, ser de text, no sé cómo se lee el usuario. Manu pregunta, ¿qué opinas de trabajar solamente con un segmento premium? Bueno, la verdad Manu, no tengo idea porque yo no trabajo solamente un segmento premium. Lo que sí haría es ver cómo trabajan las inmobiliarias que trabajan un segmento premium. Que le solemos hacer chivo acá, así que no lo voy a volver a tirar porque no paramos de hacer publicidad a las que son súper buenas y trabajan solamente en segmento premium. Creo que depende mucho de tu base de relaciones. Nosotros hemos hecho videos, uno de los últimos que está en YouTube habla de eso. Tu base de relaciones debieran ser 155 personas, que es con el límite máximo con el cual vos te podés relacionar de forma más o menos coherente, hablándoles más o menos una vez por mes mínimo. Lo basamos todo ese sistema en un libro que se llama Networking Estratégico, que te dice que tenés que tener una base de relaciones de 155 personas, 5 para contactar de forma diaria, 50 para contactar de forma semanal, y 100 personas para contactar de forma mensual. Si esos 155 son premium, son gente que está viviendo en Avenida Alvear, gente que está viviendo entre Las Heras y Libertador en Retiro Recoleta Palermo, dedícate al segmento premium. Sin embargo, si toda tu base de relaciones completa no tiene ni siquiera una persona que te va a referir clientes sobre Avenida Alvear o sobre Libertador o bla, 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 no la veo que te dediques al segmento premium en el corto plazo. Lo que sí veo es que hagas una estrategia de mediano plazo para posicionarte ahí. Por ejemplo, podrías mudarte a Puerto Madero, que no sale tan caro vivir en un monombientito digno en Puerto Madero, estar todo el día en la calle en Puerto Madero, es decir, tomando café, ahora es obligatorio afuera, pero digo, tomando café afuera para que te vean los vecinos que estás ahí, yendo a mostrar un departamento, yendo a mostrar otra cosa, haciéndote camino en el medio de la nada, sin conocer a nada en Puerto Madero, a medida que vayas a un bar, a dos bares, a tres bares, vas a conocer a tres dueños de bares, y vas a conocer a los clientes que van siempre. Y Puerto Madero es como si fuese un pueblo, porque tiene muy pocos habitantes estables. Por lo tanto, podés posicionarte haciendo una estrategia de mediano plazo, de ir al gimnasio en Puerto Madero, vivir en Puerto Madero, comer en Puerto Madero, etcétera, etcétera, y quizá la inversión que tenés que hacer para eso no es tan zarpada, y te posicionás en un lugar específico. Esa no la veo tanto para una zona como Libertador, o bla, 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 ¿por qué? Porque ya no es como si fuese un pueblo, no es que están siempre los mismos. En Puerto Madero sí es como si fuese un pueblo, y lo mismo en pueblos súper ricos, no sé, donde hay un montón de gente que tiene campos y tiene guita, y pone guita en el pueblo, que hay un montón en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, ahí también podrías hacer lo mismo, posicionarte en ese mercado, pero es de mediano plazo. No vas a posicionarte en ese mercado haciendo campañas en Google AdWords, en Facebook Ads, en Instagram, o haciendo campañas ultra premium, como hacemos nosotros. Nosotros somos súper premium en la calidad de cómo trabajamos, pero sin embargo trabajamos cualquier producto, y lo que más vendemos son productos en promedio de 100, 120 lucas, quiere decir que estamos vendiendo entre 50 y 200 y pico de lucas. Obviamente hemos vendido casas de 600 y pico de lucas, departamento de 500 lucas, de vez en cuando vendemos, pero no es nuestro mercado particular trabajar ahí. Como si es el mercado de otras inmobiliarias, fíjate quiénes son los agentes de esas inmobiliarias, y cómo están contactados, y cuál es su base de relaciones para ver si hace sentido que vos te metas ahí. Si vos sos una persona súper humilde, que viene de una zona ridículamente barata, donde todas las casas valen 20 lucas verdes, y querés posicionarte sin escalas en un segundo en Puerto Madero, la veo difícil. O sea, haría un intermedio de hacer funcionar el rubro inmobiliario en cualquier bendito barrio, y después pasar al siguiente nivel, y después hacer lo que acabamos de decir de Puerto Madero, que lo vas a poder hacer, porque ahí podrías validar de que sabes trabajar como inmobiliario. Entonces tu valor no va a ser, no sé, soy una anchorena, sino que va a ser sé vender propiedades. Lo vengo haciendo hace tanto tiempo, soy el rey de Almagro, y ahora abrí una oficina en Puerto Madero. Entonces ahí sí veo que te podrías llegar a posicionar. Igual lo que haría Manu es hablar con los que exclusivamente venden premium para preguntarle cuánto venden, con qué clientes tratan, si les gusta o no les gusta su trabajo, cuál es la parte positiva, cuál es la parte negativa, y que elijas el ticket ideal y la zona ideal que haga match con tu personalidad. Porque este rubro es tan generoso que te permitiría laburar donde vos quieras, como vos quieras, de lo que se te cante. Por ejemplo, esto lo decíamos siempre, pero por ejemplo, vos sos economista y no te gusta demasiado el laburo de vendedor-vendedor. Bueno, el rubro inmobiliario es tan generoso que vos podés dedicarte a hacer estudios macroeconómicos orientados al real estate, posicionarte como el economista inmobiliario, te van a llegar clientes, a esos clientes se los pasás a un vendedor-vendedor simpático, entrador, bla, 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 que es tu empleado, se lo va pasando, y listo, trabajás del rubro inmobiliario haciendo lo que te gusta, que es hacer informes. Entonces, sos actor, te gusta grabar videíto, bla, 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 vender humo, bla, haces videíto, vendés humo, bla, y también tenés una persona a quien le pasás los clientes que te van llegando por hacer esa magia de actor que te divierte, o lo que fuese. Y así hay mil millones de caminos. Nosotros tenemos también en el equipo arquitectos. Si sos un arquitecto inmobiliario, quizás podés pensar una propuesta de valor para desarrolladores que alguien que no es arquitecto no puede pensar. Sos ingeniero inmobiliario. Quizás vos pensás el mundo en procesos. Entonces, un inmobiliario tradicional, que es ese entrador, simpático, le da buen vendedor, vendedor, no tiene ese pensamiento de pensar el mundo en procesos. Por lo tanto, ahí también tenés una forma de agregar valor. Entonces, lo que yo digo es que hay tanta guita para hacer ganar en el rubro inmobiliario, a pesar de que en promedio el inmobiliario se muere de hambre, porque nosotros lo estamos diciendo en las webinars. Vamos a agregar este dato, porque me parece súper interesante. Hay que ver si lo tengo acá rápidamente para verlo. Si no, lo veremos la próxima. Acá creo que lo tengo. Estamos dando una webinar que dimos dos la semana pasada. Estamos dando dos esta semana de reclutamiento, básicamente. Y la primera slide de todas, lo que mostramos, que estoy viendo acá, pero no se lo voy a mostrar, pues se los digo. Es que en Capital Federal hay 33.000 inmobiliarios, perdón, que se componen de 3.500 inmobiliarias con 8.000 matriculados y 25.000 empleados. Si vos sumás los 25.000 empleados con los 8.000 corredores inmobiliarios matriculados, te da 33.000 personas trabajando de esto en Capital Federal. Entre 33.000 personas que trabajamos de esto, se venden en promedio 2020-2021, 1.622 propiedades por mes. 1.622 por mes. 1.622 entre 33.000. Por lo tanto, la abrumadora mayoría no gana nada. O sea, está haciendo alquileres, administración de consorcios, administración de alquileres, que son como si fuesen un empleo en relación de dependencia, pero aún peor porque tenés un riesgo empresario en Argentina, en la concha de la lora, para ganar un sueldo. Que no tiene sentido, tendrías que ir a trabajar a Tenaris en vez de estar poniéndote a hacer administración de alquileres. Si hacemos 1.622 y suponemos algo que no es así, que es que cada uno de los inmobiliarios que vende, vende una por mes, en general el que vende, vende más de una por mes. Entonces es aún más triste lo que voy a decir. El 4,9% de los inmobiliarios vende una propiedad por mes, si cada uno que vende, vende una por mes. Si suponemos que cada uno que vende, vende dos por mes en vez de una por mes, en promedio, estamos diciendo que el 2,4% de los inmobiliarios vende algo en el mes calendario. Es una locura total. Una locura, 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 locura total. Sin embargo, eso analizado desde el otro lado, hay 1.600 y pico de ventas, donde cada uno de los tickets potenciales de comisión de cada una de esas son 7.000, 10.000 dólares. Fortuna. Si vos vendés dos propiedades por mes, 10.000 dólares de ticket por mes, tenés 20.000 dólares de ingreso por mes. Menos todo el riesgo empresario que le tenés que descontar, todos los costos, todos los gastos, los empleados y la, igual te da un ingreso delirante para Argentina. Por lo tanto, tenés los dos mundos. El mundo del que está intermediando inmobiliaria, te está llenando de oro, en el peor contexto de la historia argentina, y el mundo del que está por cerrar la inmobiliaria. Estos dos mundos conviven entre sí, y lo loco es que el mundo de estos que están vendiendo, cada vez es más transparente. Vos primero, ¿podés ver quiénes son los que están vendiendo? Por ejemplo, yo estoy viendo al que más vende de todo RIMAX, que es un dato público quién es, pero no lo voy a decir, googleenlo. Bueno, el broker que más vende, hace público un montón de cómo labura, hace público quiénes son sus agentes, hace público cómo es la oficina, qué servicios ofrece, y todo eso que es información pública, la abrumadora mayoría de los colegas, lo desestima como, no, es ilegal, bla, 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 no sé qué, ya está, no analiza nada más. Entonces, ponele que ciertas cosas están hechas mal, ciertas cosas tienen que estar hechas bien, porque si no, no podría tener un market share terriblemente alto. Lo mismo las inmobiliarias tradicionales, que están muy posicionadas y muy bien, la gente desestima y dice, ah, no, pero Pepito es millonario. ¿Pero por qué es millonario? ¿Autogenerado o lo heredó? Y si igual lo heredó, ¿por qué está vendiendo 10 propiedades por mes y tenés a 30.000 colegas que no están vendiendo nada? ¿No podemos analizar lo que está haciendo bien? Más allá de que esté millonario, o sea, cualquier excusa por la cual ni siquiera te pones a analizar por qué le va bien a los que le va bien. Bueno, en este momento, cada vez es más transparente la cosa, sin embargo, la contra de esa también es muy interesante, que es cada vez hay menos barreras de entrada a la generación de información. Por lo tanto, cualquier ladri puede estar generando información y diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Porque cada vez las barreras de entrada cada vez son más bajas. Te compras una cámara, empezás a decir cualquier cosa y ya está. Y quizás se viraliza. Entonces, hay algo muy interesante que es, a los que les está yendo bien, uno los puede investigar y nunca hubo más información disponible de los que les va bien que ahora. Los que les va mal, algunos pueden estar diciendo cómo se tienen que hacer las cosas y otros pueden no estar diciendo nada y no estar figurando en ningún lado. Lo que a mí me sorprende es que de los 33.000 colegas, 32.900 no están haciendo eso. No están viendo qué hacen bien o qué hacen bien, ni qué hacen mal o qué hacen mal para aprender cuál es el camino para vender en este contexto y llenarse de oro porque es un rubro ridículamente generoso. Bueno, Tiago pregunta, desarrollo número uno, ¿está bien ponderar altura por piso en barrios donde la altura promedio de la zona es de ocho pisos? Mi respuesta sería, sí, habría que ponderarlo igual, pero no con la misma ponderación que en un barrio promedio de Capital Federal. Por ejemplo, nosotros estas ponderaciones que acabo de decir, de que ponderamos en uno, el cuarto, quinto piso, lo hacemos para Almagro en cualquier calle, excepto, por ejemplo, en cierta zona de Medrano, donde un séptimo piso, o por ejemplo, nosotros mismos estamos en un octavo piso en la oficina y en el octavo piso tenemos vista bastante abierta, pero en unos costados, si tuviésemos la mitad del departamento, o sea, son dos departamentos en la oficina, si tuviésemos uno solo, tendríamos vista 100% cerrada y el octavo piso sería mucho peor que un cuarto, quinto piso de otro lugar. ¿Por qué? Porque enfrente tenés un edificio de 13 pisos, por lo tanto, en el octavo estás rodeado de edificios en una calle angosta, por lo tanto, ahí se tiene que ponderar como si fuese un cuarto o quinto en donde también el cuarto o quinto tiene vista cerrada. Igual dicho eso, también ponderamos la vista, o sea, no es lo mismo un octavo piso porque se supone que estar en piso alto te va a dar más luz, mejor circulación de aire, más silencio, un montón de variables que te sumarían, pero por otro lado va la vista, o sea, nosotros tenemos departamentos en piso 12 que están ponderados más allá del 15% extra que acabo de decir porque son piso 12 con una vista inigualable en una zona donde no te van a tapar la vista nunca jamás. Entonces ahí vale más que el 15% extra con respeto a uno igual en un cuarto piso cerrado con buena luz, buen silencio, buena circulación de aire, buena distribución, pero sin embargo no tiene esa vista impresionante del piso 12 que no se va a replicar. Vamos a ir, ahora seguimos Nico Monte, Fede, Marcelo, Javier, todos los que están preguntando ahora en vivo las vamos a ver ahora, pero lo que quería hacer es quizás responder las preguntas históricas porque nos han quedado varias y no quiero seguir dejándolas para que no queden acá en el pasado porque si no son de Twitch de mil años atrás. Por ejemplo, Pepe había preguntado hace mucho tiempo ¿por qué los compradores le dan pelota a la mesa de polémica en el bar o la tapa del diario para tomar decisiones de compra y no a los referentes de la industria que somos nosotros? Bueno, por algo será, hay que hacer autocrítica, por algo será que nadie nos da ola cuando opinamos porque seremos referentes pero se ve que no somos confiables y la confianza no tiene nada que ver con la racionalidad o con estar diciendo la verdad o la verdad la confianza es un sentimiento y eso nosotros lo mostramos en el curso de onboarding de inmobiliario o sea, al principio de todo apenas empieza la gente nueva tratamos de transmitir este conocimiento que es la confianza no se genera dando data certera no se genera diciendo la verdad la confianza es un sentimiento entonces vos podés tener confianza en alguien que es un chanta total y podés no tener confianza en alguien que te está diciendo la aposta y que te está informando y agregando valor de forma racional y acá podés tener distintas posturas frente a eso pero nosotros hace poco estábamos diciendo che, tenemos la mejor propuesta de una red barra club de inmobiliarias de todo capital federal y probablemente de Argentina sin embargo un montón de gente que se postula y le contamos la propuesta de valor no logra ver que hay una diferencia bestial para él o ella con respecto a otro lugar y prefiere ir a otro lugar por una razón que nosotros consideramos muy boluda o sea pero sin embargo ¿por qué pasa eso? porque la persona tiene confianza en el dueño de la otra red o lo que sea y no tiene confianza en nosotros y entonces ahí nosotros tomamos eso como una autocrítica de che tenemos que hacer cosas que trasciendan el contar la mejor propuesta de valor del mercado para generar confianza en estas personas para que después crean que lo que les estamos diciendo es verdad más allá de que cuando se lo decimos le mostramos por ejemplo testimoniales data verdadera pero igual pueden decir este es un chanta no te creo porque no confío en vos los mejores perfiles que nosotros hemos reclutado en de inmobiliarios han sido reclutados a través de relaciones de confianza y por eso este negocio el negocio inmobiliar es un negocio de referidos porque pasa lo mismo en las compraventas al igual que a nosotros nos pasa en el reclutamiento si yo me junto con una persona cinco veces a tomar cinco café nunca jamás lo quise reclutar pero cada vez que me junto le voy explicando lo bien que me va y le muestro data y le cuento cómo me va al sexto café la persona sola me va a decir che Santi la verdad es que estuve analizando y me quiero ir de esta red quiero sumarme a tu red porque me parece como que lo que lo que estás haciendo funciona como que buscaste varias vueltas de tuerca que sirven y fue una forma diferente de decir lo mismo entonces el desafío Pepe creo que es que nos vean como referentes de confianza y eso no se construye diciendo como yo digo igual que digo hay 154 mil propiedades en venta se venden 1.600 y pico por mes no tiene sentido los valores de lista dejen de leer informes pedorros que hablan de valores de lista se construye quizás con un diario que te llevó a tu casa todos los domingos por 20 años entonces como vos le tenés confianza a ese diario que quizás ahora lo consumís en un formato digital no importa a la marquita esa le tenés confianza sea cual sea sea Clarín página 12 lo que sea le tenés confianza entonces cualquier gilada no validada en datos que científicamente es una pelotudez quizás la persona confía más en eso que en lo que vos le estás diciendo que está validado científicamente y pruebas de esto hay 800 millones como por ejemplo hace la Flat Earth Society y otras giladas increíbles y el tipo de discusión que te basás en eso son discusiones religiosas políticas de clubes de fútbol no tiene sentido o sea vos podés estar diciendo algo racionalmente con todo el sentido pero si la persona está confiando en lo que sea que es totalmente irracional no lo vas a convencer entonces ni siquiera nosotros nos metemos en ese convencimiento sino que estamos tratando de che cuál es el twist para generar relaciones de confianza con gente que es de nuestro target construyamos esas relaciones de confianza y después implícitamente digámosle que estamos haciendo lo mejor que existe en el mercado entonces no vendamos nada que nos compren directamente Mauri había preguntado en Twitch del pasado cuando compartís el negocio le haces una exclusiva a tu colega bueno no se puede hacer una exclusiva al colega sino lo que nosotros firmamos en los poquitísimos bueno meto un marco de referencia a tu pregunta Mauri en de inmobiliarios ningún corredor inmobiliario puede captar una propiedad sin exclusividad pero lo que sí se permite es la multi exclusividad ¿qué quiero decir esto? en vez de formar un contrato que dice vos propietario me das la propiedad a mi corredor inmobiliario asociado de inmobiliarios en vez de dármela a mí solo que sería una exclusiva lo que firmamos es una multi exclusiva ¿qué quiere decir? vos propietario nos estás dando a mí asociado de inmobiliarios y a Pepito tu primo la exclusiva de la comercialización eso firma el propietario el propietario nos da la propiedad a los dos es decir si cualquiera de los dos lo vende vamos a cobrar el 3% de comisión a vos propietario ese es el contrato que se firma de multi exclusiva con el propietario pero después por otro lado firmamos un convenio de honorarios con el colega que el convenio de honorarios nosotros firmamos dependiendo quien sea el colega distintos convenios por ejemplo uno podría hacer trabajamos de igual a igual véndalo quien lo venda se comparte mitad en mitad la comisión porque confío plenamente de vuelta en la respuesta anterior estaba esto confío plenamente en esta relación por lo tanto sé que no me vas a cagar y que vamos a laburar más o menos por igual eso sí confío mucho y si no puede haber otro convenio de honorarios que es 75% quien lo vende 25% quien no lo vende y ahí es quizás cuando vemos que una inmobiliaria le va a poner ganas pero no está al nivel que nosotros estamos en de inmobiliarios podemos decir bueno si vos lo vendeste yo hace el 75% pero si lo vendemos nosotros que es lo más probable porque vamos a hacer fotos de fotógrafos vamos a volar un drone vamos a pagar súper destacado con anunciante premier todos los meses tenemos proceso para la apretación para la tasación para la muestra para la toma de una reserva para la toma de un refuerzo para la negociación para el cierre para el poscierre todo eso repercute en que muy probablemente lo vendamos nosotros antes que vos sin embargo otras inmobiliadas tienen procesos para un montón de cosas por lo tanto hacemos el 50-50 en este caso hacemos el 75-25 ¿qué quiere decir esto? que firmamos la multi exclusividad con el propietario un convenio de horario 75-25 con el colega como muy probablemente lo vendamos nosotros le terminamos pagando el 25% al colega que es como si fuese quien nos refirió la propiedad ¿está bien? con quien también si es un colega matriculado tenemos 25% para darle al colega por pasarnos el referido así que Mauri espero haber respondido tu pregunta muchísimas gracias Félix pregunta ¿qué herramientas sugerís para mejorar los procesos con la fidelización del cliente pre-venta post-venta? bueno Félix yo no lo vemos al proceso nosotros tenemos dentro del onboarding una parte que habla de post-venta pero nosotros a la post-venta no la vemos ya más relacionada con la propiedad o sea que separamos la persona de la propiedad y la post-venta inmobiliaria en realidad lo que es es agregar a las personas que a vos te sumen buena vibra no a todos los clientes porque algunos clientes son detestables y le vendiste la propiedad y no lo querés ver más en tu vida listo pero los clientes que son buena vibra y te suman buena vibra los sugerimos agregar en la base de relaciones para después estar esa persona metida en tu plan sistemático de contactos que de vuelta está basado en el libro networking estratégico 5 personas las vas a contactar de forma diaria 50 las vas a contactar de forma semanal 100 las vas a contactar de forma mensual y como sugerimos hacer ese contacto con lo que nosotros llamamos el 4551 40 toques por semana ahora explico qué es un toque 5 café con la gente por semana juntarte presencialmente o por Zoom si hay cuarentena 5 ítems de valor personalizados por semana y un ítem de valor masivo por semana ¿qué es un toque? un mensajito de WhatsApp un llamado telefónico ¿qué es un café con la gente? una reunión presencial juntarte a almorzar juntarte a tomar un café ir a caminar a Puerto Madero lo que fuese ¿qué son los 5 ítems de valor personalizados? hacer 5 regalitos o atenciones que tengan que ver con lo que a la persona le puede interesar por ejemplo che Martín vi esta cosa que te puede interesar porque Pepito es un youtuber generador de videos de valor es igual a vos pero es la versión yankee mira lo que está haciendo en este dos videos pum le agregué valor porque es como que le estoy procesando información por él algo que le va a interesar y que también demuestra que estoy interesado en lo que a él le interesa esos son los 5 ítems de valor personalizados y un ítem de valor masivo puede ser un video de YouTube que le agrede valor a mínimo tus 155 personas de la base de contactos un video de YouTube que le agrede valor a 5000 personas que son suscriptores de tu canal un mail que vas a mandar por MailChimp una nota que vas a publicar en un blog que tenés en Medium etcétera etcétera o post en redes sociales que agreguen valor de verdad que no sean una gilada total entonces es el plan sistemático de contacto nosotros percibimos o concebimos a la post venta como agregar a los clientes buena vibra que te van a energizar cuando vos te juntes en tu base de relaciones al agregarlos en tu base de relaciones los estás metiendo en un plan sistemático de contacto eso es para nosotros la post venta que al ser post venta sin hablar de propiedades termina siendo la pre venta de otras nuevas propiedades que te van a referir porque tener 155 personas en tu base de contactos no es que le vas a vender a 155 personas es más todos esos contactos nunca tienen que ser con vos diciendo hoy quiero vender una propiedad que es una gilada que es desesperante vas a prender fuego clientes de esa forma sino que es agregar valor desinteresadamente por completo y esos 155 si conocen a otros 155 cada uno y en algunos lugares de la base se overlapea va a ser más o menos que tenés 10.000 personas en el primer nivel de referidos y este es un negocio de referidos por eso siempre decimos es un negocio de referidos y no es un negocio de conocidos o de amigos o de compañeros de secundaria es un negocio de referidos tus compañeros de secundaria te van a referir a un cliente para eso tenés que estar posicionado como buen inmobiliario cuando la persona le diga Martín decía un inmobiliario que diga Santiago Magnín y no que diga Pepito mi compañero de colegio si vos estás posicionado después al contactar sistemáticamente a la persona para hablarle de cualquier tema te mantenés en su mente y estás posicionado esas dos cosas magia tenés 10.000 potenciales clientes terminás siendo la preventa pregunta sin nombre que nos había quedado histórica que tengo que mirar en los informes de dominio inhibición y planos de subdivisión y mensura bueno en principio informe de dominio te voy a informar quién es el propietario de la propiedad en general no hay más que ver que el propietario es el que figura en la escritura es la misma persona la propiedad está embargada no está embargada por cuánto está embargada cuál es la deuda si está embargada no hay ningún problema pero hay que informárselo al potencial comprador está bien y por otro lado a nosotros nos ha pasado muy muy pocas veces que pedimos el informe de dominio y el que figura en el informe no es el que figura en la escritura llamamos a la escribanía para ver qué cadorna pasó la situación es bizarra rara rechazamos la propiedad ¿por qué? porque puede ser una estafa ¿por qué? porque muchas veces se hace un boleto donde todavía no participa un escribano y ese boleto termina siendo una ilegalidad para que el vendedor le chorea al comprador un monto de dinero y ahí quedas pegado y te fundís para toda la cosecha por una gilada no haber pedido un informe de dominio y en informe de inhibición lo que vas a fijarte es si el propietario o los propietarios vendedores están inhibidos y por cuánto están inhibidos ¿por qué? para poder hacer un plan de acción por ejemplo nosotros tuvimos hace poco una venta donde el propietario estaba inhibido por 2000 dólares ¿qué hicimos? la reserva se usó para levantar la inhibición así la escritura se hizo más rápido más fácil y todo más simple ¿está bien? entonces le dimos esa doluca de la reserva al propietario para que levante la inhibición a veces esta situación es tan picante que el comprador dice todo bien levanten la inhibición pero la quiero levantar yo mismo entonces vamos al estudio jurídico que tiene el caso del acreedor le damos la guita directamente al acreedor se levanta la inhibición el estudio jurídico hace su laburo que ya no sé cuál es pero no importa se levanta la inhibición y la propiedad se puede vender hay veces que la inhibición es muy muy grande entonces ¿qué se hace en ese caso? se invita al acreedor al día de la escritura que se siente en la mesa del acreedor entonces cuando viene el fulano comprador con la 200 lucas billete taca taca la pone sobre la mesa de la 200 se lleva no sé 20 el escribano 10 el inmobiliario 120 el acreedor y la chirola que le quedan le quedan al vendedor pero al menos el vendedor se quedó con una chirola positiva a diferencia de haber seguido esperando que la deuda siga acumulando intereses y que le rematen la propiedad en subasta judicial donde se va a rematar por 2 pesos con 50 y ahí ni siquiera va a llegar a cubrir la deuda con el acreedor de esta forma muchos deudores medio incobrables logran salir de esa situación nefasta en la cual están así que esa es la situación hay plano de subdivisión y mensura yo me fijo en muchas cosas particulares pero esto ya va a nivel 2 pero lo que nos fijamos en general es que los metros que figuran en la escritura sean los metros que figuran en el plano de subdivisión y mensura y hay veces que te llevas sorpresas como por ejemplo ¿cuál puede ser una sorpresa? que haya metros de dominio común de uso exclusivo a los cuales por alguna razón no se hicieron referencia en la escritura entonces tenés un plus para poder mostrarle al comprador y decirle mira el patio este de 15 metros que está habiendo acá es de uso exclusivo ¿qué quiere decir? solamente vos podés acceder porque la única puerta que hay al patio está dentro de tu departamento el plano de subdivisión y mensura dice que los metros son del edificio pero que son de acceso exclusivo de tu unidad funcional y sorprendentemente esos metros no están en la escritura así que está bueno la escritura dice 50 pero en realidad son 65 porque tenés este patio de 15 que está en el plano de subdivisión mirá el plano fíjate vos solo chau como eso mil cosas yo lo que me estoy fijando ahora por ejemplo se lo estiro como dato color es es un ejemplo pero estoy buscando departamentos en pisos altos donde arriba haya un techo intransitable y no una terraza transitable ¿por qué? porque esos techos intransitables no están conectados con el resto del edificio entonces son los techos más fáciles donde alguien se puede tipo apoderar del techo si se pone de acuerdo con el resto de los copropietarios para que el reglamento de copropiedad diga que ese techo que no tiene ningún sentido y nadie lo está usando ni lo va a usar nunca ni lo usaron por 60 años atrás lo pueda usar como terraza el del último piso que es el único que puede poner una escalera desde su balcón para acceder a la terraza esa o desde el medio del departamento haciendo un agujero en el techo eso solo lo podés ver en el plano de subdivisión y mensura y cuando le estoy preguntando a los colegas che este es su último piso si arriba que hay no sé todos me responden no sé por qué porque casi nadie tiene el plano de subdivisión y mensura y ese es un dato que vos como corredor podrías agregarle valor al comprador si arriba hay un techo intransitable le podés vender la tipo posibilidad no la certeza la posibilidad de que en algún momento del futuro esos 100 metros que están arriba sean una terraza en un piso 13 en recoleta un valor impresionante y si es una posibilidad con un 20% de probabilidad de ocurrencia estás comprando 20 metros de terraza porque son 100 metros con 20% de probabilidad de ocurrencia entonces eso tiene un precio tenés que mostrárselo vamos con las últimas preguntas que nos quedaban de tweets anteriores así volvemos al tweet actual si viene un potencial cliente con un departamento señado ¿cómo es el proceso? ¿me tiene que mostrar la seña? ¿lo pongo en la oferta? ¿lo cito en la oficina para estar más seguro? bueno entiendo que estamos haciendo referencia a un comprador que reservó su propiedad y necesita vender su propiedad para comprar tu propiedad es así ¿no? creo que esa es la pregunta si es así lo que yo hago es en la reserva de tu propiedad hacer referencia a que esta venta es a referéndum de la venta de menganito comprador en tal propiedad que está reservada por fulano de tal con fecha tal con tales condiciones y que si se cae esta reserva esta reserva automáticamente no tiene validez porque era referéndum de esto ¿está bien? y en este caso trato de retener el dinero yo entonces respondo a tu pregunta no haría una seña sino una reserva y un refuerzo así retengo el dinero y si mañana esto se cae esta plata se la devuelvo al comprador y no al vendedor porque es lo que significa el referéndum en cambio si hacemos una seña directamente seña y le doy la plata al vendedor en vez de hacer una reserva refuerzo y yo quedarme la plata a pesar de que es una seña en realidad pues la seña es una cláusula dentro de la reserva no importa pero lo que nosotros llamamos reserva en general es cuando nos quedamos la inmobiliaria a la plata en ese caso si el día de mañana se cae puedo salir totalmente limpio de la operación en cambio si hicimos una seña y la plata se la quedó el vendedor y después el comprador me reclama la plata a mí pero la plata la tiene el vendedor y el vendedor no le quiere dar la plata al comprador ahí estamos bastante al horno y como inmobiliaria quedamos pegados en el medio cuando podríamos haberlo resuelto mucho más fácil con lo que dije antes ad referendum y hacemos referencia a todas las condiciones de la reserva anterior si quiere hacer y acá hay algo muy interesante si alguien quiere comprarte una propiedad tuya hacer la operación ad referendum de su venta y no te quiere mostrar su reserva no hacemos el ad referendum nosotros porque hacer una venta hacer este documento ad referendum de una venta sin ninguna aclaración extra es darle el 100% de posibilidad a el comprador de echarse atrás en cualquier momento sin dar ninguna explicación de nada puede venir el día 60 cuando la reserva tenía 60 días de duración y decir no lo quiero comprar porque no pude vender mi casa pero como no lo tenías reservado no te mentí no lo tenías reservado pero como esta reserva es el referéndum de mi venta y no lo vendí quiero mi reserva de vuelta chau te mató dos meses en un mercado donde los precios van a la baja aniquiló también al propietario vendedor o sea que le hiciste perder vos por tu falta de profesionalismo guita guasa al propietario vendedor así que gracias por la pregunta hagamos ad referéndum siempre haciendo referencia a esas cosas ¿qué opinás del concepto de GRIT? otra pregunta la verdad es que no tengo idea ni siquiera voy a voy a responder yéndome por las ramas porque no sé ni qué es el GRIT me compartieron en la pregunta del GRIT un video de YouTube que lo voy a poner muy brevemente y les digo como se llama por si alguien lo conoce dice la clave del éxito determinación una charla TED de Angela Lee Duckworth que dura 6 minutitos no más no tengo idea pero voy a ver esta charla me la estoy favoriteando en este momento muchas gracias por compartirla si alguien la vio y sabe de qué está hablando este colega que hizo la pregunta del GRIT bienvenido sea la explicación acá en el Twitch les agradecería eso Santi pregunta Nico ¿qué haría de inmobiliarios? Santi ¿qué haría de inmobiliarios aparece un loco por aprender que se postura para trabajar de lo que sea en la empresa totalmente gratis? bueno depende del nivel de chapa que esté la persona primero no se puede trabajar absolutamente gratis porque la esclavitud se abolió en 1800 y pico así que no se puede trabajar absolutamente gratis habría que encontrarle la vuelta para que sea un laburo pago o una sociedad de algún tipo la verdad que no sé qué haríamos depende el nivel de locura de la persona pero no tomamos gente porque o sea ya mucha gente me dijo che Santi quiero trabajar con ustedes como sea inventame un rol de lo que sea ayudo voy a hacer bigafé la verdad que no no me sirve esa postura de postulación y quizás podemos buscarle la vuelta a responder a tu pregunta Nico de otra forma un poquito más agredadora de valor que es si alguien quisiera postularse ya sea de inmobiliarios a cualquier red inmobiliaria lo que sea a Rimas a Keller Williams a Century 21 a Coldwell Banker a cualquier empresa de Realogy de las que están en Buenos Aires como Sodevis o lo que fuese yo lo que haría es pensar cuál es tu propuesta de valor como persona y salir a vender eso yo sé hacer esto sé hacer esto sé hacer esto puedo agregar valor en esta partecita contratame y acá te doy un twist nosotros hemos hecho una prueba por ejemplo con una empresa que hacía community management o eran consultores en redes sociales ¿por qué? porque el dueño me encaró por Instagram yo ni lo conocía y me dijo Santi podrías estar haciendo mejor estas tres cosas esto, esto y esto y cuando lo leí dije esto está bueno de verdad o sea le dedicó tiempo con ese pequeño mensajito de Instagram me sacó una reunión presencial por Zoom una reunión por Zoom de media hora me conecto a la reunión de media hora y el chabón tenía más agregado de valor gratis para darme a mí analizando mi propio caso había visto las estadísticas de mis redes sociales me había sacado dos o tres datos y me había dicho tengo que hacer esto esto y esto después de ese Zoom claramente dije hay que contratar a este pibe después del proceso no fue del todo bueno pero si la venta era espectacular o sea me vendió espectacular porque me encaró con un mensaje que me agregó valor hicimos un Zoom que me siguió agregando valor cuando terminó eso dije listo paguémosle a este pibe no sé creo que eran seis meses el mínimo de prueba lo que fuese y después no terminó de funcionar porque él era el dueño él hacía las ventas pero después el proceso de gestión en sí mismo lo hacían sus empleados que no eran tan buenos como él entonces el proceso funcionaba bastante mal pero eso es otra cosa espero haber podido responder Fede ¿qué opinás de los compradores actuales? ¿qué lecturas en él sobre qué exigen los clientes a la hora de comprar un depto en capital? Marcelo dice es excelente la propuesta de valor de inmobiliarios lástima que estoy en la Patagonia ya vamos a llegar a la Patagonia Marcelo paso a paso vamos a responder este de buenos días ¿qué opinás de los compradores actuales? ¿qué lecturas en él sobre lo que exigen los clientes a la hora de comprar un depto en capital? la verdad Federico que me parece bastante razonable que los compradores sean los más si querés hincha pelotas o exigentes a la hora de negociar porque es un mercado en el que sobran propietarios vendedores y faltan compradores por lo tanto yo también poniéndome los pies de un potencial comprador exigiría bastante sin embargo dicho todo eso yo cuando me pongo los pies de un comprador lo que trato de hacer es analizar todas las variables de negociación ofrecer en mi reserva todas las variables de negociación simples cerraditas dándole todo al propietario vendedor y la única variable de negociación que quiero ganar en la negociación es el precio y para ganar el precio trato de poner al inmobiliario de mi lado trato de darle el valor de escrituración que quiera el lugar donde quiera escriturar la forma de pago que quiera quiere cuotas quiere todo en efectivo quiere no sé qué como quiera el lugar tipo en qué banco quiere escriturar lo que él quiera la posesión las fechas de entrega de las cosas la que quiera todo lo que quiera tipo decirme vos todo lo que querés si es legal hacemos todo lo que vos querés o sea decimos todo lo que querés todo lo que querés son como 16 variables de negociación creo que tenemos nosotros en la ficha yo cuando voy a hacer una reserva pongo en las 16 15 regaladas es decir 15 decime vos todo lo que querés mientras sea legal hacemos todo lo que vos querés 15 todo lo que vos querés pero este precio no hacemos lo que vos querés está publicado a 100 mi oferta es 80 no me muevo un dólar de 80 pero te doy todo lo que vos querés y escrituramos en una semana o en dos semanas cuando vos quieras hacemos todo el resto las variables ganalas todas así que inventate vos corredor un sanguchito de la buena noticia para tu cliente dale primero la buena noticia del lugar de lo que sea después de darle el precio que es la mala noticia y después de darle nuestra buena noticia elegí cualquiera de las 15 que te estoy dando en bandeja para que vos negocies otro error que veo en los compradores y esto va más para quizás ustedes asesorar a un comprador al momento de que ellos vayan a reservar es que el comprador va y pide todo para él cuando eso es una estupidez a la hora de negociar tenés que focalizarte en cuál es tu prioridad tu prioridad es por ejemplo tener o sea tenés miedo de que te roben y por lo tanto querés que el lugar de escrituración sea en tu propio banco entonces vas a tener que ceder otras cosas si no sé por ejemplo querés tomar la posesión en una semana antes de hacer la escritura vas a tener que ceder en otras cosas pero lo mismo es al revés si querés ganar precio podés ceder en la posesión podés ceder en las fechas podés ceder en la forma de pago podés ceder en un millón de cosas pero tenés que estar dispuesto a ceder así le haces montar a la otra parte que está ganando todo che ganaste esto notalo eh ganaste esto notalo ganaste esto notalo ahora pum va 20 lucas menos de precio chau la mayoría de las variables de negociación van no la mayoría pero muchas variables de negociación son equivalentes a plata así que yo lo que trato de hacer es transformar eso directamente en guita y negociar solo la guita vamos a seguir Javier ¿dónde se consiguen datos públicos sobre eficiencia o una inmobiliaria? porque palabras hay un montón y datos verificables Javier pregunta me encanta los datos verificables los podés sacar muy fácil porque casi todas las inmobiliarias tienen los datos de quienes forman parte de la inmobiliaria así que podrías ir haciéndote amigo de distintas personas que forman parte de distintas inmobiliarias y tener un topo en distintos lugares obviamente información pública como esto es argentina y hay menos transparencia que en Zimbabue claramente es re difícil encontrar transparencia en Argentina lo único que tenemos es los valores de vista por ejemplo no tenemos ningún precio de cierre el colegio cribrano no informa precio de cierre pero por ejemplo vamos a hacer ejemplos concretos no voy a decir que inmobiliaria estoy googleando porque no me gusta hablar mal de nadie pero si vos googleas una inmobiliaria nombre de la inmobiliaria Zona Prop y entras al Zona Prop de algunas inmobiliarias super grandes por ejemplo esta 1500 son propiedades en venta se venden 1600 propiedades por mes 1600 propiedades por mes en total en capital federal por lo tanto la eficiencia de una inmobiliaria que tiene la totalidad de las ventas en oferta te indica claramente que tienen que tener un porcentaje de rotación de cartera muy bajo sí o sí por ejemplo otro día hablábamos con una colega que estaba vendiendo dos propiedades por año sobre una cartera de 150 propiedades de un solo propietario entonces no podía dar de baja las 150 porque las 150 eran de un solo propietario con el cual ella se llevaba bien él se llevaba bien no voy a decir el género para ni siquiera deducirlo esa persona 150 vendía dos por año con las dos ventas por año vivía todo el año pero sin embargo está ensuciando el mercado con 148 productos que todo el año pasado estuvieron en venta y no se vendieron entonces la eficiencia de esa inmobiliaria es muy muy baja ¿cómo te das cuenta? por haciendo proxys de las cosas por ejemplo si una inmobiliaria la vimos recién no sé una inmobiliaria tiene 1500 propiedades en venta y 10 vendedores cada vendedor tiene 150 propiedades en venta por definición no puede estar vendiendo cada vendedor más de una por mes por definición porque no le dan los tiempos un montón está muerta ni sabe qué propiedad tiene una cartera por lo tanto una de 150 quiere decir que la rotación de cartera es muy 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 baja vos como cliente debieras ir a una inmobiliaria que tenga una rotación de cartera alta ¿qué termina pasando? los clientes finales terminan analizando las inmobiliarias por quién tiene más productos en cartera como si fuese algo meritocrático eso lo mismo cuántos agentes tiene una inmobiliaria si de inmobiliarios quisiese tendríamos en un solo año 300 vendedores pero qué habríamos construido si hubiéramos ido por ese camino una red o un club de inmobiliarias nefasto o en un montón de procesos que funcionarían pésimo todo absolutamente descontrolado pero seríamos 300 y un montón de personas del mercado dirían che ¿qué está haciendo este boludo este pibe Santiago Magnín que tiene 300 vendedores? y la respuesta sería está dejando entrar a cualquier gil el primero que pasa por la calle lo deja entrar entonces y es contraintuitivo porque mucha gente pensaría uh tiene 300 vendedores es re bueno debe estar vendiendo un montón con los 27 que somos hoy estamos vendiendo lo mismo que venderíamos con 300 o casi lo mismo algunos que hemos dicho que no nos hemos equivocado pero hacemos seguimiento de todas las personas a las cuales decimos que no para ver con quienes nos equivocamos así después de un año le decimos perdón nos equivocamos todavía no sabemos bien lo que estamos haciendo el filtro lo pusimos mal por esto 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 y esto te pedimos perdón si aún estás interesado en meterte en inmobiliarios ahora podés entrar bueno pero con 27 estamos vendiendo lo mismo que con 300 sin embargo si tuviéramos 300 el mercado percibiría que somos más grande de lo que somos lo mismo pasa en cantidad de propiedades y en cartera trataría de buscar topos en las distintas inmobiliarias Javier porque es la única forma que te encuentres la aposta y por eso nosotros en las webinars siempre yo digo en todas las webinars fíjense quiénes forman parte de inmobiliarios y búsquenlos traquenlos no sé mándenle un mensaje por linkedin pregúntenle lo que quieran y la gente quizás si tienen algún vínculo en común si son un random quizás no le dan demasiada ola no le dicen con demasiada sinceridad las cosas pero si tienen un vínculo en común y dicen che yo laburé con fulano de tal que trabajó con vos en tal momento te conoce me habló re bien de vos quiero saber tal y tal y tal cosas a ver si es la aposta lo que dice este pibe o es todo verso y después otras cosas también podrían investigar pero ya son más nivel 2 me pueden mandar un mensaje whatsapp que siempre digo mi whatsapp no lo dije hoy 11 3621 59 y quizás podemos ver algo ahí que agrede valor bueno se lo pedís al martillero de cada oficina dice Fede ah respondiendo a Javier perfecto si es lo mismo que yo le decía o sea empezás a ir uno a uno como si fuese un topo o al mismo dueño haces una relación con distintas personas para empezar a saber la aposta que haces cuando te cae un monoambiente con cochera se tasa de alguna manera especial que acciones tenés disponibles tiago el último monoambiente con cochera que vendimos lo vendimos con una estrategia que me parece bastante fea pero sin embargo funcionó que es publicar al monoambiente con el precio sin cochera precio de cierre sin cochera y abajo en la descripción poner está la cochera bla 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 por 20 lucas por 18 lucas lo que fuese a pesar de que sabemos que la cochera es una unidad complementaria no es una unidad funcional que se puede vender por separado por lo tanto si viene alguien que quiere el monoambiente solo en la llamada telefónica tristemente tenemos que decirle mirá que es con cochera bla 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 es medio polémica la estrategia pero se vende y nosotros vendimos hace poco un monoambiente en flores con cochera en una zona donde un monoambiente con cochera es literalmente invendible lo vendimos con nuestra estrategia así que creo que esa funciona bastante bien vamos a ir a 2 o 3 o ya son 2 y 5 estamos al horno voy a leer manu argentina viar matete amigo siempre presente y los demás que han mandado preguntas leo 2 o 3 preguntas que vamos a ver el próximo twitch la próxima miércoles que viene 11 am como siempre hacemos preguntas y respuestas inmobiliarias para el corretaje qué opinas de la marca personal de la gente en los casos inmobiliarias tradicionales no es contradictorio porque generalmente las grandes inmobiliarias tradicionales a la empresa están por encima de la gente puede no ser contradictorio lo vemos la próxima conoces sobre realidad aumentada aplicar real estate por ejemplo tarjetas de tamaño presentación que sean de idas con un teléfono y después en un modelo miniatur en una casa los conocemos argentina viar no sabemos si agrega demasiado valor lo vemos la próxima tienen ya un referente de inmobiliarias en escobar las tarjetas de presentación física para mi quedaron obsoletas mediante un link facilitas todo dice manu respondiendo argentina viar me gusta que se autorrespondan entre ustedes tiene razón manu en este detalle final nosotros lo que estamos proponiendo para de inmobiliarias es en vez de imprimir tarjetas yo no uso tarjetas hace años no tiene sentido dejar una tarjeta porque vos le dejas una tarjeta le dijo a martín una tarjeta martín agarre esa tarjeta llega a su casa y la tira la tira al tacho en cambio si en esa reunión donde estoy conociendo a martín le digo martín decime tu celular que te manda un whatsapp 11 horas no se que le mando un whatsapp y le digo te llego fíjate y si a lo que sea le parezco insoportable a lo menos me miente en el momento me queda un contacto random en el whatsapp pero al menos si había una buena relación me queda el contacto y ya lo tengo ahí y entra en mi base de relaciones y yo puedo contactarlo si no depende de que él me contacte a mi que es ridículo así que lo que queremos ver es reemplazar la tarjetita por una giladita que se pega acá en el celular ¿cómo se llama eso? no sabes ¿no? una giladita que se pega que vos pones celular con celular y se te abre el whatsapp y automáticamente se le manda un mensaje al otro entonces en una reunión o algo así decir che martín ¿tenés celular? ¿lo acercás? si el celular esto lo tiene por ejemplo el iphone lo tiene que te reconoce no sé qué cosa cuando le pones algo acá cerca bueno lo pones uno con el otro y se te abre el whatsapp y se te manda un mensaje está bastante bueno compad tarjetas con tracking te pegan un modelo dice argentina VR está bueno lo contacto es cierto bueno seguimos la próxima entonces liquidamos acá una horita de preguntas y respuestas inmobiliaria como siempre 11am todos los miércoles en twitch.tv barra santimagninrialtor creo que en breve por la cantidad de suscriptores o cosas de twitch vamos a poder cambiar la url a santivende como son todas las otras redes sociales en instagram santivende en facebook santivende en twitter santivende así que nos vemos la próxima miércoles que viene si esto están viendo en youtube si le dan valor a estos videos like y suscribirse muchas gracias nos vemos la próxima y